¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Aquí en este canal sigue la resaca de ese Atlético de Madrid 2 Liverpool 3. Declaraciones de futbolistas y una mala noticia como es la recaída de la lesión de Marcos Llorente. Os dejo por aquí arriba, gente, ¿vale? El pospartido, la rueda de prensa y declaraciones de Joao Félix y de Felipe, ¿vale? Los tres vídeos que subimos ayer de ese pospartido. Este vídeo también lo podemos considerar de pospartido, pero, bueno, ya un día después o 12 horas después, porque ayer la verdad no me era capaz de grabar más, ¿no? Y estuvimos en la plataforma morada, como estoy ahora, como todas las tardes y todas las noches. Estamos aquí hablando un poquito y, digamos, compartiendo opiniones y debatiendo sobre lo que fue ayer el partido. Te invito a que puedas venir aquí a esta plataforma, el link en la descripción. Y si por lo que sea ves que no subo, a lo mejor, tanto contenido aquí, estoy en el canal secundario, ¿vale? El canal secundario lo tenéis también en la descripción, ¿vale? Vídeos de curiosidades, también tocamos temas del Atleti. De hecho, acabo de subir un vídeo reaccionando a un compañero de, por ejemplo, jugadores que se pueden ir del Atlético de Madrid a final de año. Vete al link en la descripción y te vas a ir al canal secundario. Bien, estamos un poco menos tristes, estamos un poquito menos cabreados. Tristes no debemos estar porque creo que el juego del Atlético de Madrid fue, la verdad, bastante bueno. Pero hay una noticia, la verdad, bastante mala, bastante regular y muy mala, que es la recaída de Marcos Llorente en su lesión muscular. Claro, todos temíamos por la recaída de Jiménez, todos temíamos que si jugaba Jiménez podía recaer y al final el que recae es el bueno de Marquitos, ¿no? El jugador se ha sometido a pruebas en la clínica de la Universidad de Navarra en las que se ha detectado que la cicatriz de su lesión previa se la había abierto parcialmente, ¿vale? Sí, los músculos cuando tienes una rotura cicatrizan, ¿vale? O sea, para que vean, no tiene una raja en la pierna, no, no, es interna, ¿vale? Los músculos cuando tienes una rotura fibrilar, pues obviamente es una rotura de las fibras, ¿no? Pues eso también cicatriza y eso, si no cicatriza bien, se te puede volver a abrir. Y eso es lo que le ha pasado al bueno de Marcos Llorente, ¿no? Bueno, a la finalización del partido de este martes, ante el Liverpool, el jugador malifastó molesta en los servicios médicos del club en la misma zona donde había sufrido la lesión. Valorado por los servicios médicos esta mañana, se han realizado pruebas en las que se ha detectado que la cicatriz de su lesión se había abierto parcialmente. Hoy mismo en hacer tratamiento médico y fisioterapia, en breve retomará el proceso de readaptación. En su vuelta a la competición, como siempre, gente, como siempre, pendiente de evolución. Eso es mítico en el Atlético de Madrid. Bueno, habló ayer Alisson, ¿vale? El portero del Liverpool, que la verdad, para mí, no sé si le dieron el mejor del partido, creo que sí. Si no hubieran expulsado a Griezmann, se lo hubieran dado a Griezmann seguramente. Pero habló Alisson, ¿vale? Para los medios de comunicación y el titular de la entrevista no es fácil cuando aparcan el autobús. Bueno, un tipo quejándose de que aparcan el autobús cuando el portero, que es él, es el mejor del partido. En fin, cosas que pasan en esto del fútbol y cosas que pasan en esta gente que creen que van a venir aquí a arrasar y al final tienen que ganarnos con ciertas ayudas. Bien, en fin, el partido dice que ha sido muy excitante. En este partido es el que quiere jugar un jugador, es un partido top. Por fin he logrado ganar en este estadio. Son tres puntos muy importantes para mí y para los logros que quiero conseguir. Sabemos que tenemos que mejorar. Llegamos con un buen resultado el sábado, pero teníamos que eso no valía. El penalti. Estaba bastante seguro de que no era penalti. Fui directamente a decirle al árbitro que no era penalti. El VAR lo ha comprobado bien. Tienen imágenes que pueden verlo mejor. No ha sido fácil porque tenía mucha presión del equipo rival y dos aficionados. Ha sido una decisión correcta. Bueno, en fin, si hay contacto creo que el VAR, como luego dirá Carrasco, el VAR no debería haber entrado. Pero bueno, la cosa. Momentos previos al penalti. En ese momento intento estar centrado. Estaba convencido de que iban a nombrar ese penalti. Existía la posibilidad de que siguiese adelante. Recordad lo que he visto de los rivales para pensar cómo han tirado los penaltis. Podría ser una decisión que puede pensar que es injusta, pero hay que estar concentrado. Bueno, en fin, no sé. La verdad, este tipo no sé qué partido vio. No sé qué partido vio, pero aquí viene el jefe. El jefe, de verdad, atentos, ¿vale? Atentos. Creo que se ve bien y se van a leer bien los subtítulos que van a aparecer aquí por abajo. Vamos a poner la del tirón para que podáis ver bien los subtítulos. Ojo a las declaraciones y a la explosión. Klopp explota con lo del saludo de Simeone. Cuidado. ¿Alguien que decirte sobre el referente de esta noche? ¿Qué puedo decir? ¿Crees que no fue un penalti? No, no sé. No, no. No, no. Pero yo estaba hablando de las cartas. No, no lo comento. No lo veo. Pero el pie está en la cara. Entonces, tenemos cartas rojas como estas, que, por supuesto, no es intencional. No quiere hacerlo, pero cuando el pie está ahí, es un juego peligroso. Y puedes dar una carta roja para eso. Así es como es. Pero puedo imaginar que en España nadie le gusta esa carta roja. Lo entiendo. Pero, obviamente, no tenemos nada que ver con eso. Y la última. Nosotros hemos visto muy angriados al final del juego. No sé cuál fue la razón. Porque supongo que tienes que estar muy contentos porque el resultado. ¿Por qué estaba angriado? ¿Angriado? No sé. Porque quieres mojar la mano a los oponentes. No soy un idiota que puedes hacer una pequeña pregunta aquí. No estaba angriado. Ah, ok. No estaba angriado. Mira, hazlo. Si quieres hacer una historia de eso, no lo puedo imaginar. Quiero mojar la mano. No lo quiere. En ese momento, no lo entiendo. No lo entiendo. Estaba en el interior. Él está emocionado. Estoy emocionado. Y no eres una persona agradable porque quieres hacer una historia de eso. Dije que estaba angriado. ¿Cuándo estaba angriado? Ahora estoy angriado porque de tus preguntas. En fin, como siempre, Klopp haciendo su show, Klopp haciendo su espectáculo, Klopp intentando... En fin, preguntándole primero al periodista, diciéndole, ¿y tú qué piensas? ¿Es penalti? ¿No es penalti? No, el periodista le está preguntando qué piensas tú. Y luego diciendo, yo quería estresar su mano, pero él no quiso estrechar la mía, no sé qué. Yo creo que al final Simeone siempre se va corriendo, insisto. Simeone siempre se va corriendo, gane o pierda. Si no lo sabes, entiendo que lo hagas así, pero si alguien te lo explica o te lo insisten, creo que no tiene ninguna razón para ponerse así el bueno de Jurgen Klopp. Pero bueno, dicho esto, gente, vamos con dos futbolistas del Atlético de Madrid que también hablaron. No tenemos declaraciones en vídeo, pero sí tenemos lo que dijeron. El titular de Carrasco es cuando hay contacto, el VAR no tiene derecho a llamar al árbitro. Y bueno, es una noticia en la que dice que el extremo del Atlético de Madrid, Yanis Carrasco, opinó después del partido. Carrasco se refirió así a la jugada en la que hubo penalti del portugués Diego Jota sobre José María Jiménez. El árbitro decide señalar penalti, hay contacto y normalmente cuando hay contacto el VAR no tiene derecho a llamar al árbitro. Y eso ha pasado esta noche. Pues eso tiene toda la razón el bueno de Yanis Ferreira Carrasco, pero el VAR en Europa es totalmente diferente al VAR en el resto de ligas, supongo, en España. Pero bueno, el caso, no podemos hacer absolutamente nada. Habló también de Paul, una expulsión y dos penaltis deciden el partido. La verdad, el centrocampista del Atlético de Madrid habló que una expulsión, la de su compañero Antoine Griezmann y dos penaltis señalados en su contra, corregido a su favor, decidieron el partido. No sé si está bien o mal, pero obviamente una expulsión y dos penaltis deciden el partido. Pensa la derrota de Paul se mostró satisfecho con la actuación del conjunto madrileño y afirmó que jugando a ese nivel no perderán más encuentros. Hoy hubo dos grandes equipos que dieron un gran espectáculo y me quedo con eso, con la competencia. Compitiendo así va a ser muy difícil que ganen al equipo. Bueno, pues al final te quedas un poco fastidiado, entiendo a los futbolistas que se queden un poco fastidiados, un poco dolidos por la, digamos, esa amarilla, esa roja, esos penaltis y todo eso. Pero está bien que ellos mismos sepan autorreconocerse, gente, el hecho del buen juego, el hecho de que este equipo parece otra cosa, ¿no? Eso también es positivo, que ellos mismos se den cuenta, que no seamos solo nosotros vistos desde fuera y que sean ellos también vistos desde dentro. En fin, gente, pues hasta aquí el vídeo en el canal principal. Insisto, estaremos en el canal secundario también subiendo contenido y en unas horas, ¿vale? Tenéis un vídeo hablando un poquito de cómo ha reaccionado la prensa, sobre todo la prensa madridista y un programa en particular a todo esto que ha pasado ayer en el Metropolitano. De la plataforma morada, que nadie se vaya, ¿vale? Y aquí en YouTube nos despedimos hasta dentro de unas horas. Un beso.